¿Qué es el modelo de Malthus? De que entre más personas estén presentes en un tiempo dado, habrá más en el futuro. En términos matemáticos, diferencial de la población con respecto al tiempo es igual a una constante de proporcionalidad por la población. En este modelo, este modelo es simple y falla si se consideran muchos otros factores que pueden influir en el crecimiento o decrecimiento. Por ejemplo, la inmigración, la emigración y sin embargo, para en esos entonces, resultó bastante exacto predecir la población de Estados Unidos entre los años de 1790 y 1860. Este modelo matemático en la actualidad no se puede aplicar a las poblaciones, a menos humanas, porque existe el fenómeno de la globalización. Sin embargo, puede ser aplicable para el fenómeno de reproducción de bacterias y virus cuando se realizan los estudios en una clínica, como cultivos. Las poblaciones crecen a una razón descrita en la ecuación que acabo de escribir en pantallas son raras. Sin embargo, aún se usan para modelar el crecimiento de pequeñas poblaciones en intervalos de tiempos cortos. Como les había mencionado, crecimiento de bacterias en una caja petre. Empezamos con la resolución del problema. Lo primero que tenemos que hacer es analizar los datos de entrada. El problema dice, la población de cierta ciudad crece a una tasa que es proporcional a la población presente en el tiempo T. Entonces, a partir de ahí nos dice que sí podemos aplicar esa ecuación diferencial para la dinámica poblacional de ese problema. La población inicial es igual a 500 individuos. 500 personas. ¿De acuerdo? Y nos dice al ser por una población inicial que el tiempo estimado es el tiempo cero. Porque es a partir de donde nosotros iniciamos la comparación de crecimiento. Antes de poder aplicar esta ecuación diferencial tenemos que resolverla. Se resuelve a través del uso de ecuaciones separables o variables separables. De la siguiente manera. Diferencial de P sobre P es igual a K diferencial de T. La solución queda de la siguiente manera. Logaritmo natural de P es igual a K por T más C. Aplicando propiedades de los logaritmos vamos a tener entonces lo siguiente. Recuerden que con las propiedades de los logaritmos nosotros cancelamos los logaritmos y las funciones exponenciales quedando solamente P. Y en esta parte nos va a quedar C subíndice 1 E a la K por T. De modo tal que podemos aplicar los datos proporcionados de inicio para calcular la constante de C subíndice 1. Si la población inicial fue de 500 personas. Yo no conozco el valor de C subíndice 1 pero lo dejo expresado. Escribo función exponencial. Tampoco conozco el valor de la constante de proporcionalidad. Pero si conozco el tiempo. Y el tiempo es el tiempo 0. Retomando lo de los otros videos. Los videos anteriores. 0 multiplica K se vuelve 0. Sigue siendo 0. Y ahora una variable elevada a un exponente 0 es 1. Entonces este término se vuelve 1. Y 1 por C1 es C1. Entonces C subíndice 1 equivale a tener 500. Listo. C subíndice 1 equivale a tener 500. Volvemos al problema. Nos dice que la población aumenta 15% en 10 años. Vamos a multiplicar 500 por 1.15. Nos va a dar 575. Multiplicamos por 1.15 porque recuerden que a las personas que ya teníamos como población inicial se incrementaron en 15%. Entonces son el 100% que tenía un inicio más ese 15%. Por eso por 1.15. Nos va a quedar de 575 igual al valor de C subíndice 1. Recuerden que esta es la ecuación diferencial. Y C subíndice 1 equivale a tener 500. Función exponencial. Recuerden que para ese tiempo han pasado 10 años. Entonces acá la voy a multiplicar por 10. Y voy a tener 575 es igual a 500 por E a la 10K. De modo tal que sigo realizando despliejes de ecuaciones y voy a tener 575 sobre 500 igual a E a la 10K. Para encontrar el valor de K vuelvo a aplicar propiedades de los logaritmos. Y obtengo que el logaritmos natural de 575 sobre 500 es igual a 10K. Por lo tanto K va a ser igual a tener logaritmos natural de 575 sobre 500 sobre 10. Y K va a tener un valor por lo tanto de 0.013976. Ese va a ser el valor de K. Ahora, ¿para qué me va a servir? Vamos a continuar leyendo. Vamos a volver a la reacción. ¿Cuál será la población en 30 años? Retomando otra vez la ecuación diferencial. Recuerden que la población es lo que me piden. Entonces esa va a ser mi incógnita. La voy a dejar expresada con la letra P. Ya sé el valor de C subíndice 1 que es 500. Función exponencial. De nuevo, vuelvo a retomar mi ecuación diferencial, la solución. Y en lugar de escribir el valor de K, simplemente escribo 0.013976 por el tiempo estimado de 30 años. Que lo escribo. Y la población va a ser igual a 760.43 personas. Esa va a ser mi población estimada. Ahora, recuerden que no pueden hacer personas, las medias. Entonces, se dice que el valor aproximado de la población es de 761 personas. Vamos a redondear positivamente. Por redondeo. La siguiente problemática que nos presentan es con cuánta rapidez está creciendo la población en T igual a 30. Recuerden que la rapidez, la diferencia, es un sinónimo de derivada. Y aquí lo que tendríamos que hacer es derivar nuestra ecuación diferencial con respecto al tiempo. Y es lo que vamos a realizar a partir de ahorita. Derivamos con respecto al tiempo sería Derivada de la población con respecto al tiempo es igual a la derivada con respecto al tiempo de C sub índice 1 e a la K por T. Si realizamos eso, nos va a quedar Diferencial de población sobre tiempo es igual a C sub índice 1 e a la K por T por el valor de K. De modo tal que a sustituir los datos Como sé que C sub índice 1 vale 500 También conozco el tiempo Y también conozco el valor de K Que es de 0.013976 Y lo vuelvo a multiplicar Ya no esta vez como un exponente, sino como un coeficiente 0.013976 Voy a obtener que el estimado de crecimiento por año en esa población es de 10.628 personas 11 personas Y esa es la solución a los problemas de crecimiento poblacional Como pueden ver, tanto la ley de enfriamiento de Newton como la de dinámica poblacional Se resuelven por separación de variables En los siguientes temas Emplearemos ecuaciones lineales Hasta luego Espero sus comentarios en plataforma y en Youtube Hasta luego